Él la capturó usando fuerza bruta. Tiene que haber planeado esto mucho antes. ¿Podemos encontrar algo? Hola, hola. Hola. ¿Qué? ¿Estás aquí, Pinar? No quiero quedarme de brazos cruzados. Dígame cómo puedo ayudar. Está bien. Bajar, nosotros vamos a la oficina de Gumus. Y Pinar y Perk llamarán por teléfono, ¿sí? De acuerdo, voy contigo. Vamos. Por favor, cuéntanos todo lo que sepas. Sí, cuñado. Y si tú averiguas algo, también llámanos. Algo importante, no dejes que esta situación se sepa más allá de la familia, ¿sí? De acuerdo. Nos vemos. Y buena suerte. Adiós. Muy bien. ¿Y por dónde comenzamos? Dime, Berk. Mira, tengo algunos números que logré conseguir aquí. Comencemos por este si quieres. Llama tú primero. Estoy preocupado por ti. No has dormido nada. No te preocupes, estoy bien. Puedes irte a casa y descansar. De acuerdo, cariño. Prometo que descansaré. ¿Ahora te irás a casa, entonces? No puedo. Tengo una reunión muy importante en una hora y media más. ¿Has hablado con Osgue? Sí, ya lo hice y me tiene algo preocupante.